El teletrabajo es una excelente herramienta, tanto para la empresa, como para quienes trabajamos en ella, como también para la ciudad, para la sociedad. El teletrabajo es una gran oportunidad para ser más productivos. Me parece que a través del teletrabajo la gente es más feliz, es más productiva y tiene algo que cada vez es más escaso. Le ayuda a la gente a sentarse, a hacer un alto en el camino y a pensar más. Nosotros en el Grupo Banco Colombia y en ese propósito institucional de hacer una banca más humana llevamos cerca de cuatro años desarrollando nuestro programa, nuestro proyecto de teletrabajo. En este momento tenemos 1.008 teletrabajadores y desde estos cuatro años hemos venido acompañando este proyecto con el fin de darle a la organización una nueva forma de trabajo y ha sido muy efectiva. al más alto nivel de gobierno y al más alto nivel empresarial empezamos a tener conciencia de la importancia que tiene el teletrabajo como instrumento básico para mejorar las condiciones de vida de la gente. El último estudio ha señalado cifras contundentes. Entre el año 2012 y este año aumentamos un 200% en el número de teletrabajadores pasando de 31.000 a 95.000. Veíamos que había unas horas importantes de desplazamiento que eran personas que vivían muy retiradas de aquí de la sede de la organización. Tengo la ventaja de ahorrar tiempo en el desplazamiento tanto de ida como de venida tres días a la semana. Realmente son muchísimas las tareas que yo hago en esas dos horas que tengo para mí y mi familia. Ellos se pueden concentrar en el desarrollo de unas actividades puntuales que son programadas con anterioridad para sus días de teletrabajo. En mi tiempo esta información se hace muchísimo más fácil de manejar porque yo tengo una concentración muchísimo mayor. Nosotros tenemos espacios libres en las oficinas. Tenemos algunos marcados en verde y otros en amarillo. El amarillo es la persona que regularmente está viniendo a la oficina y casi que siempre se sienta en ese puesto. El puesto verde es para la mayoría de las personas que se encuentran en ese proceso de trabajar eventualmente, en su casa se lee, haciendo teleworking o viniendo a la oficina eventualmente. La mayoría de los puestos son verdes. El tema de teletrabajo va a empezar a ser una realidad en la gobernación de Caldas. Este tipo de entidades públicas también, por supuesto, tienen que montarse al bus de teletrabajo conociendo además todos los beneficios que ellos traen. Acá 43% de teletrabajo del Bruno Del Rio Laلبa El Sol Todo eso une a que sea una tendencia, no en Colombia, que sea una tendencia mundial. O sea, cada vez más empresas en el mundo están utilizando el teletrabajo, no nos podemos quedar detrás. El principal beneficio del teletrabajo es la calidad de vida. Y al tener ese beneficio, pues obviamente el trabajador trabaja mucho más contento, está mucho más feliz y ese beneficio, pues siendo intangible, de todas maneras genera muy buenos resultados.